hola qué tal amigos muy buenas noches bueno comenzamos aquí con esta jornada donde se nos vienen mejores cosas en nuestro canal se vienen muchos pronósticos aquí vamos a dar unos pronósticos de la yoga premio los invitamos a que estos pronósticos que le vamos a hacer tienen una credibilidad del 90 por ciento sé que se van a dar tenis en la madrugada van a ser gratis la verdad vamos a el día de mañana a dejarlos gratis para que ustedes mismos analicen los no nos las sabemos todas como se sabe se puede perder se puede ganar pero vamos con todo al iso vamos a comenzar con el primer partido donde va a jugar a las 4 de la mañana donde va a jugar dream it y al final le tengo yo la comida al iso para que vean el vídeo y diego este partido por lo regular en el último partido se dieron cuenta que quedaron 2-0 al quedar 2-0 eso significa que ganó dimitri esta vez ser más le va a ser un set y un set quiere decir que se van más de 3.5 set y paga unos 60 y se van a 36 puntos arriba hágalo es un taque 9 háganla individual se lo garantizo sé que se va a dar listo seguimos aquí con jacob y la verdad jacob y quiere quiere cerrar con broche oro va a jugar con un buen jugador pero jacob y al final va terminando ganando en este partido va un joiner bueno va a jugar con tremendo jugador va a jugar pero bueno yo aquí me voy a yo ya feliz o vamos a combinar la combinarlo esto nos va a dar una cota de 1 92 de esos son mis favoritos para mañana y va a jugar un norri mañana muy con no resisa que pierda gane va a estar difícil mañana pero sé que no arriba gana listo un seré o pueden combinar seré aquí con un feliz y listo yo aquí le considero combinen seré con feliz y yo sé que se va a dar directamente porque me parece esa comida me parece súper bien rafael nadal al final va terminando ganar va a jugar con un gran jugador carlo al cara es que el partido anterior lo tuvo difícil en este partido va a ser un partido también donde se vacían corda viene viene subiendo va a jugar súper súper liso vamos aquí con las puestas combinadas que le tengo le hizo vamos aquí con las puestas combinadas que le tengo donde dice y nervión con feliz le hizo una corta 149 1 28 área 1 91 este pronóstico le doy un 89 por punto listo lo pueden combinar pero aquí aquí yo tengo más seguridad con feliz listo más seguridad con feliz que con john en este aquí pueden combinar esta tripleta john norri y seré ojo una cota de 235 va a jugar súper bien ojo que estos partidos la esparta seré iba perdiendo 2 0 y remontó aquí va a jugar un dimitro chairman como le llamo yo 38 puntos pero vayan la mata de 3.5 set sé que se va a dar juego set perdón y 38 yo sé que se va a dar eso es un eso van a pasar más de eso mira aquí la combina esta me parece súper bien esta la recomiendo un 100% donde va a jugar feliz y un 3.5 a ellos listo y por último le coloque yo individual a 3.5 que me parece súper bien para aquellas personas que de pronto quieran quieran hacer las gracias por las personas que nos siguen bendiciones los invitamos a la yoga premio una sé que se vienen buenos pronósticos cada día bendiciones